Sucedió hoy hace unas horas. El misterioso sillón que habría causado la muerte de Amparín Serrano. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar el video hasta el final y suscribirte a este canal. Comencemos. El medio del espectáculo y el diseño mexicano está de luto después de que el pasado sábado, 12 de agosto, trascendiera el sensible fallecimiento de la artista Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín y como la mente maestra detrás de la franquicia Distroller. Si bien al darse a conocer la noticia las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias o conmemorativos sobre su amplia trayectoria artística, en dichas plataformas también comenzaron a circular rumores sobre las circunstancias bajo las cuales la reconocida diseñadora gráfica y exintegrante de Flans perdió la vida. Cabe mencionar que aunque en días anteriores una de sus hijas había dedicado un mensaje a su madre destacando su fortaleza por un periodo delicado de salud que atravesaba, no se brindaron detalles del fallecimiento de la diseñadora de 56 años, por lo que en redes sociales las especulaciones y rumores no tardaron en aparecer. Una de las versiones de internautas, publicada por el usuario arroba carlón guión bajo 2020 de Twitter, señala que presuntamente Amparín Serrano falleció a causa de las heridas y golpes que padeció al caer de un sillón elevador que la diseñadora gráfica tenía y utilizaba en su moderna y peculiar mansión ubicada al sur de la Ciudad de México. Distintas versiones y testigos han compartido que la diseñadora mexicana habitaba una peculiar casa en San Ángel y que uno de los principales atractivos de su inmensa casa era precisamente un sillón que se mueve a modo de elevador en medio de su sala. Fuentes extraoficiales señalaron que Amparín Serrano se quedó dormida en dicho sillón y cayó de una altura de aproximadamente 6 metros de altura, lo que le ocasionó múltiples lesiones que culminaron con la vida de la reconocida diseñadora. No obstante, esa información no ha sido confirmada por ningún miembro de su familia, por lo que se ha mantenido solo como un rumor y especulación de redes sociales. Aunque hasta el momento se desconocen los detalles del fallecimiento de Amparín Serrano, el lamentable suceso fue confirmado la tarde del pasado viernes, 12 de agosto, por lo que de forma casi inmediata tanto usuarios de redes sociales como personalidades del mundo del espectáculo evocaron a una de sus más importantes creaciones, la marca Distroller. Desde tu canal Farándula Noticias hoy estamos deseando fuerza a toda su familia y el descanso eterno a esta gran artista. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.